Muy bien, don José Carlos Ledezma, por favor, muéstrame el problema 6.4. Dios, hombre, 6.4 resuelto. Don José Carlos Ledezma, por favor. Don José Carlos Ledezma, ¿no está en clases? Don José Carlos Ledezma, estoy preguntando si está en clases. Yo lo veo acá, pero no me contesta. Bueno, ingeniero, perdón, no pude ingresar de mi casa en enero. No pude ingresar en computadora. ¿Y ahora tiene el problema 6.4 resuelto? No, no me salió, ingeniero. ¿Qué significa no le salió? No entiendo. Lo hice, pero no me salió con la verificación bien. ¿Pero y qué problema de lo que se ha solicitado tiene resuelto? No me encuentro en mi casa ahorita en enero, voy a disculpar. Ingresé por mi celular. Bueno, está muy complicado, ¿no? Don Beymar, Arnés, por favor, muéstrame el problema 6.4 resuelto. Buenos días, ingeniero. Sí, lo resolví, pero pasa que tengo un problema en la parte de la mercancía disponible. Pasa que no me cuadra, ingeniero. Por eso que no tremele, comparte el problema para ver qué es lo que pasa. El problema de usted, según José Carlos Ledezma, dice que tampoco lo puedo resolver. No tremele, por favor. Ya, abriga, ingeniero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. solo tiene que apretar ahí hay un cuadradito o una flechita con eso puede compartir lo que quiera pero Ingenio me sale compartir para poder apretar la parte de compartir no señorita usted puede compartir de nuevo le digo o sea no hay ningún problema para que usted pueda compartir todos pueden compartir ¿está con su computadora o con su celular señorita? estoy con mi computadora Ingenio ahí está señorita ¿está compartiendo? ¿sí? sí señorita usted está compartiendo la misma pantalla ¿cuál es el problema señorita Caterina? bueno aquí la parte de 6.4 dice pero pasa que como me da aquí en la parte de los datos mercancía disponible no sé es lo mismo es lo mismo señorita a ver inventario inicial más costo de producción igual a mercancía disponible menos el inventario final eso le va a dar el costo de venta entonces el inventario final ya no se tomaba en cuenta claro que sí señorita por eso le digo inventario inicial más costo de producción le da la mercancía disponible eso le va a dar el inventario final con eso calcula el costo de venta este es un estado de resultados de costeo absorbente no un estado de resultado de costeo directo ya pero usted acá ha trabajado el costeo absorbente en una estructura de costeo directo ya entonces primero tiene ingresos inventario inicial más costo de producción menos el inventario final eso va a dar el costo de venta pero no variar el costo de venta ya ¿qué dice el problema 6.4 señorita? ya debido a la gran importancia que ha cobrado la contabilidad administrativa el director general de la empresa se ha convencido de las ventas del costeo directo en la toma de decisiones a continuación ofrece a un experto el último estado de resultados de la empresa así como en como información adicional y solicita su ayuda para cambiar el método de costeo y explicar la diferencia entre las utilidades de 2001 los estados de resultados para el año 2001 me dan los datos que son ventas que son de 28.000 unidades aquí lo puse en la demanda que son los 28.000 unidades luego me dice costos de venta me da un inventario inicial entonces como están en unidades lo que ocupé fueron en unidades no en pesos que serían 9.300 la producción que me dice acá que es 25.900 y el inventario final lo calculé me salen 7.200 ahora después de eso para poder hice el ajuste primero tomé los costos totales unitarios que es igual al costo fijo unitario más el costo variable unitario pero aquí también me da un dato Inge que me dice que la tasa de los gastos de fabricación fijo es de 4 dólares no sé no sé si esto yo bueno hice de varias formas pero igual no me cuadro pasa que el costo fijo unitario lo tomé este que me da los 4 dólares correcto señorita yeah ahora en el costo variable unitario entonces no pero me da una producción entonces puse que la producción es como es 25.900 entonces lo calculé de esta fórmula que con el costo variable unitario es igual al costo unitario o producción dividido entre la producción y me salía esto no sé si eso está bien a ver suba arriba suba hacia arriba ahí arriba dice inventar inicial 9.300 a 7 pesos 25.900 a 7 pesos si ese es un estado resultado de costa absorbente y el costeo absorbente se valora a costo total unitario de producción ¿cuánto es el costo total unitario de producción? ¿serían 181.300? no 7 costo total unitario le pregunto ¿cuánto es el costo total unitario? ¿cuánto es el costo total unitario? ¿cuánto es el costo total unitario? en 7 ¿cuánto es el costo total unitario? ¿cuánto es el costo leopard el unitario? 3 3 10 11 ese es 7 es igual a la capacidad normal de la grupo. Es cero, no tiene ajuste por variación de capacidad. Entonces está bien esto. Perú, aquí no me cuadra, o no sé si he multiplicado mal. Mis ingresos son 336 mil. Ahora, ya que el inventario inicial es multiplicado por el costo total unitario. Está bien. Y después de eso, el costo de producción, lo mismo que la producción multiplicada por el costo total unitario. Está bien. Lo mismo. Está bien. Esto. Está bien. Ajuste de valor es cero. El costo de venta ajustado es está bien. Ya. Utilidad bruta, el ingreso menos el costo de venta ajustado. Los gastos de administración y venta. Aquí, no sé. Debe ser que aquí lo pongo. Las variables. Está bien, señorita. Está bien. Su resultado de resultados está bien. Vamos a ver su resultado de los resultados. El costo directo. Ah, esto. Ya. Mis ingresos son igual 336 mil. Luego, el inventario inicial, ya que esto se multiplica, inventario inicial multiplicado por el costo de variable unitaria. Está bien. Pero no cuadro. Está bien. Está bien. Está bien. El margen de contribución es igual al ingreso menos costo de venta. Gastos variables. En este, en las gastos variables administrativas. ¿Se da el dato o no sé cuánto es y es de arriba? 14 mil. Está bien. Y margen de contribución. Los costos fijos. Eso es lo que está mal, señorita. Ah, ya. Los costos fijos de producción, si la producción es igual a la capacidad normal, entonces la capacidad normal es igual a la producción, que es 25.900 por 4. Ah, eso lo tengo que multiplicar por 4. Sí. Y la parte de los costos de administración y venta es lo mismo, ¿no? ¿No hay ingreso? ¿Tiene 44 mil? Y 14 mil. No. 44 mil. Solo 44 mil. Ya. Entre los dos sumados, ¿verdad? Los gastos fijos totales son 59.600. ¿No puede ser, señorita? Tiene que sumarlos, no restandos. Usted los está restando. Primero, hay que calcular los gastos fijos totales. Ah, sí, 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 sí. ¿Por eso? Ya. Entra. Ahora sí. Ah, igual no me cuadra. Un segundito. Ah, no. Sí la producción. Ah, no. 8.400. Está bien. Vamos a ver su inventario inicial, señorita. 9.300. Menos de 7.200. Más abajo, Báez, por favor. Más abajo. Ya. La tasa fija no es 25.900, señorita. La tasa fija es 4. La línea 40. Ah, sí. Ok. Cuadra. A ver, vamos a ver. Eso menos eso por 4. Cuadra, no cuadra, señorita. Sí cuadra, Ángel. Muy bien, gracias. Grave, por favor, si quiere le comparto a su compañero. Ya. Y en este ejercicio que hice, quería saber si hice bien. Pero creo que está bien. ¿Qué quería saber, señorita? En esta parte del, dice el director, en el ejercicio 6.5. Ahorita lo vamos a resolver, señorita. Ya. Voy a dejar de compartir. Grave, grave, por favor, deje de compartir. Gracias. Ya. Don Ricardo Lamas, por favor, el ejercicio 6.5. Don Ricardo Lamas, por favor, el ejercicio 6.5. Don Ricardo Lamas, lo estoy esperando. no hay. No hay. Jóvenes, si no van a participar en clase, de nuevo les insisto, yo no tomo asistencia ni nada. Ya. No me, yo no soy costo variable, soy costo fija. ¿Ya? Como va a estar igual que el señor Lamas, que no contesta, o como el señor Ledesma, que dice que ha entrado desde el celular como si yo tuviera la culpa, entonces ya estoy complicado. Don Franco Vargas, por favor, el problema 6.5. Don Franco Vargas, por favor, el problema 6.5. Ustedes son testigos jóvenes. Ustedes son testigos. Doña María José Rivero, por favor, el problema 6.5. Doña María José Rivero, por favor, el problema 6.5. Ustedes son testigos. 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 Por favor, doña María José. Si no puede hablar, ¿cómo vamos a interactuar, señorita? Señorita, ¿cómo vamos a interactuar? Va a ser imposible, ¿no es? Ingeniera, disculpa. Por favor, explíqueme lo que ha hecho. Ya, es que estoy teniendo problemas con mi computadora y estoy tratando de engancharte de mi celular para que me pueda escuchar. Ya, ¿puedo ver mi pantalla de disculpa? Sí, señorita. Esto es lo que he sacado, Ingeniero. Aquí enseguida le explico. En el ejercicio 6.5 me dice que el director general de creaciones, LUM, está dedicado a la fabricación de lámparas que presenta el estado unitario de costo de producción para que se obtenga un estado de resultado con respecto al sistema de costo directo y del sistema de costo absorbente. Entonces, aquí para sacar lo que son mis costos, aquí sumé lo que son mis costos variables unitarios, sumé lo que son los materiales, la mano de obra y los costos de fabricación, perdón, los costos variables de fabricación. Y acá lo que son los costos fijos de fabricación, puse como costos fijos unitarios, que me da un total de lo que es un costo unitario total de producción que es 100. Ahora, aquí mi demanda, de igual forma me las da. Me dice que tengo unas ventas de 6.000 unidades, teniendo también un inventario inicial de 2.000, un inventario final de 800. Y me da una producción también de 4.800. Ahora, con ello, saqué todo lo que son mis ajustes de variación de capacidad. Lo que es mi capacidad normal de producción, que también me la da, que me dice que es la capacidad normal de la empresa, que son de 5.000 unidades. Mi producción ideal, que es lo mismo que lo que es mi producción total. Mi costo fijo, aquí lo saqué con mi tasa fija, que es lo mismo que mi costo fijo. Y a por ende me da lo que es mi ajuste por variación de capacidad, lo que es, restando lo que es mi capacidad. Está bien, está bien, está bien calculado. Está todo bien calculado. Sí. Entonces, aquí empecé a hacer lo que es mi costo absorbente. A ver un segundito, señorita. Ya, ya el costo de producción total, está bien, perfecto. Ya. Aquí. Ya, entonces saco mi ingreso, que es multiplicando mi precio de venta con mi demanda. Ya. Lo que es mi inventario final, que es aquí lo que multiplico, lo que es mi inventario inicial con mi costo total de producción unitario. Igual forma de mi producción, multiplicando igual con mi costo total unitario. Bien. Y aquí con mi costo de venta total, es lo que es la sumatoria de mi inventario inicial con mi costo de producción, menos lo que es mi inventario final. Está perfecto. Y también, dado todos los cálculos, bueno, lo que está aquí, ingeniero. Sí, aquí ya lo veo, lo estoy viendo, señorita, está muy bien. Y aquí está mi diferencia, mi análisis de diferencia y si cuadra en ambos casos. Sí, por lo que veo, creo que está bien. Sí, señorita, está bien. Muchísimas gracias. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, buenos días. Buenos días, señora. Este ejercicio que acaba de mostrar no era el, la mano de obra también no era como costo fijo. Creo que el anunciado nos decía eso. A ver. La mano de obra, dice acá, costo fijo de rehabilitación, la mano de obra, es que todo depende de lo que diga. O sea, normalmente, aquí hay que ser muy honesto en esto, la mayor parte de la biografía maneja la mano de obra como un costo variable. Con excepción nuestra, no sé si el trabajador sea un trabajador, si el trabajador es un trabajador de planta, usted debe considerarlo un costo fijo. Si el trabajador no es un trabajador de planta y se le paga en función de las unidades producidas, usted debe considerarlo un costo variable. No le dice nada del problema. Cuando en tanto no le digan que es un costo fijo, usted deberá considerar un costo variable. ¿Ok? Pero en este caso sí nos dice, manos de obra directa es un costo fijo, nos dice. A ver. Déjeme ver un periodito. Sí, la mano de obra directa es un costo fijo. Entonces el costo fijo le decían unas 20.50. Es correcto. Usted tiene razón. Es correcto lo que dice su compañero, señorita, primero. Por favor, cuando lo tenga listo, nos avisa ya. Doña Lady Beltrán, por favor, el problema 6.0. Ingeniero, va a disculpar. Recién me agregaron el grupo con el enlace. Me estoy poniendo al día. Señorita, llevamos un tercio, casi un 25% de clase, señorita. El problema es suyo, señorita. Señorita Peñalino, por favor, el problema 6.8. Ahorita la comparte, ingeniero. Se ve, ¿no? Sí, sí, yo veo. Ya. Cuando en el problema 6.8 me dice la Moderna SA sufrió una grave inundación el mes pasado, que alcanzó las oficinas administrativas. Se solicita ayuda para la construcción de su estado de resultado con el método de costeo directo. Los datos que se pudieron recuperar de la catástrofe son los siguientes. Bueno, aquí nos da los costos variables de ventas y administración, los costos variables unitarios de ventas y administración. Y nos dice que las ventas fueron el doble de la producción. También nos da el inventario final, nos da los costos variables de producción, la utilidad de operación de 165.000. Bueno, en fin, nos da algunos datos. Lo primero que debemos hacer es hallar los ingresos. Para llegar los ingresos tenemos que, o sea, nos dice que nuestra demanda... Está comparando la carpeta, ¿no? El archivo de Excel. A ver, ahorita voy a... ¿No se ve mi ejercicio? No. A ver, ahorita voy a... A ver... Tiene que compartir la hoja de Excel. ¿Ya se ve, ingeniero? Ahora sí, señorita. Bueno, lo primero que debemos hacer es hallar el ingreso. Porque no nos da la demanda, solamente nos da como que el inventario final. Tampoco nos da el precio de venta. Bueno, entonces, debemos hallar el ingreso. A ver... A ver... Ya. Lo primero que hice fue sacar la demanda. Bueno, en la demanda... A ver, me estoy chipando. Primero nos dice... Nos da el inventario final. Entonces, nos dice que el inventario final es de 170.000. No, 1.700. No nos da el inventario inicial. Entonces, lo tengo que calcular. Pero nos dice que las ventas fueron el doble de la producción. Entonces, yo puedo hallar la producción. Y lo que podría hacer es dividir mi demanda por dos. Porque se supone que las ventas fueron el doble de la producción. Entonces, ahí ya consigo lo que es mi producción. Ya tengo mi demanda, tengo mi inventario final, tengo mi producción. Entonces, lo que hago es mi inventario inicial. Entonces, lo que hago es despejar y ese es el resultado. Entonces, ya tengo mi demanda. Y me faltaría mi inventario, mi precio de venta. Ah, no. Los ingresos. No tengo los ingresos. A ver. Sí, está correcto, señorita. Ya. Lo que tengo que hallar ahora serían los... O sea, para los costos absorbentes se necesita, para hallar los inventarios iniciales, el costo total de producción. Entonces, aquí me dice que el costo fijo unitario, que sería igual a la tasa fija, sería igual a 220. Y también me dice que mi costo variable sería igual a 150. Me dice el costo variable de producción unitario. Entonces, lo coloco porque estos son unitarios. Entonces, como el costo total unitario es igual a la suma de estos dos, me da de 370. Entonces, para hallar el inventario inicial, solamente tengo que trabajar inventario inicial multiplicado por el costo total unitario. Y así lo mismo con la producción y el inventario final. Y así me da el costo de venta total. Ahora, tengo que hallar el ajuste por variación de capacidad. Bueno, a ver, en el ajuste de variación de capacidad nos dice que es igual al costo normal de producción menos la producción real multiplicado por la tasa fija. Yo tengo mi tasa fija, tengo mi producción real, tengo mi costo normal de producción. Entonces, lo único que hago es calcularlo. Y aquí me sale cero porque el costo normal de producción y la producción real son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, ya tengo mi ajuste por variación de capacidad. Ahora, para hallar el costo ajustado es lo mismo, es la suma de los costos de venta total por el ajuste de variación de capacidad. Para hallar la utilidad bruta sería la diferencia de los ingresos menos los costos de venta ajustados. Ahora, los costos operacionales son los administrativos y las ventas. Entonces, yo tengo que tenerlos fijos y tengo que tenerlos variables. A ver, en los costos fijos no me da, yo tendría que calcularlo. Y de los costos variables sí me da, a ver, sí, me da, me dice que son de 75 mil. Entonces, yo no tengo el costo fijo y tendría que hallarlo. Solamente tengo el costo variable y tengo que hallarlo. Entonces, un ratito, creo que no me dan. A ver, ahí va. Aquí como primero me pedía, digamos, trabajar por el costo directo, entonces tenía que trabajarlo por esto. Y como no me daba dato, lo que yo tenía que hacer era trabajarlo respecto al margen de contribución. O sea, me daba, a ver, me daba la producción, me daba este dato, tenía, ¿cómo? Tenía la margen de contribución, entonces lo que yo tenía que hacer era como que despejar, porque aquí me daba la utilidad, si no me equivoco, me daba la utilidad operativa. A ver, un ratito. Sí, me daba la utilidad de operación, que era de 165 mil. Entonces, yo ya tenía ese dato, que es este, y tenía que hallar los costos operacionales. Entonces, lo que tenía que hacer era como que despejar, porque ya los otros datos yo tenía. Entonces, los costos operacionales me salió de 180 mil. Y como esto es lo mismo en los costos absorbentes, entonces es este. Y bueno, ya los costos totales serían la sumatoria de estos dos. Y ya el costo, la unidad operativa, pues sería la resta, ¿no? Ya, vamos a ver la prueba, señorita. Ahí está, ingeniero. Ya. Si están bien los números que han calculado ustedes, si la tasa fija que han calculado está bien, entonces el problema estaría bien resuelto. Por lo que yo tengo acá, la tasa fija... Está de 200 mil. Está correcto, señorita, está correcto. Muy bien, señorita, gracias. Señorita Lino, por favor. El problema 6.10. No alcancé a ser los ingenieros, perdón. Bueno, mala suerte, señorita Lino. Señorita Galarza, por favor. Vivian Abigail Galarza. El problema 6.10, por favor. Enseguida, ingeniero. ¿Perdón? Enseguida, comparto pantalla. Ya, gracias. ¿Se puede ver, ingeniero? Está compartiéndose ahorita. Sí, ahora sí. Ya. Ya en este ejercicio tenemos sobre Mario Laborín. Inició las operaciones de una pequeña planta de perfume en 2001. Al final del primer año de las operaciones, su contador preparó el siguiente estado de resultados, que es este de acá, del cual nosotros podemos sacar lo que es las ventas en unidades, que serían 180.000 electrolitros, el ingreso. Está bien. El ingreso que sería. El estado de resultados del costeo absorbente. Sí. El costeo directo. El de directo y... Bueno, solamente hice lo que es, cuál es la... Los dos primeros incisos, ¿no? Que es cuál es la utilidad con el método del costeo absorbente, que vendría a ser esta de acá, la utilidad operativa, de 149.000. Y la conciliación. Después, los otros no los hice por qué. Para calcular lo que es para el año 2002. ¿Tiene su estado de resultados, señorita? Ya. A ver, vamos a ver. El metal inicial está bien. ¿No? El costo de producción dice 1.260.000. ¿Sí? Sí. No es el costo de producción, señorita. Fíjese, el costo variable de producción 540.000 y el costo fijo de producción 210.000. Eso le va a dar 750.000. ¿De dónde saca 1.260.000? ¿Esto es la producción o el costo total? ¿Cuánto es el costo total? El costo total unitario 3.6, sí. A ver, veamos. El costo total unitario, ¿cómo lo calculó? El costo variable unitario, ¿cómo lo calculó? El costo total unitario es igual al 540.000 sobre las unidades vendidas. No, señorita. El costo total unitario de producción es el costo de producción sobre las unidades producidas. El costo total unitario de producción, señorita, muéstrame. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Costa entre las capacidades normales de producción? Está bien, está bien. Ahora sí, sí. Ahora vamos a ver el resultado de el costo absorbente. Ahora sí. Pero en ese caso, ingeniero, la utilidad de operación del... Ahora ya está bien. Ya no me cuadraría, no hay problema con eso. Sí, se te le cuadra. Ya. El problema que tenía usted era la valoración de los inventarios. Ok. Ahora los resultados están bien, señorita. ¿Ya? Este, ingeniero, tenía una duda más. Adelante, señora. Este, cuando usted, por ejemplo, en ejercicio 6.3, aquí para calcular lo que es el precio de venta, usted lo hizo de esta forma, ¿no? Ah, no. Lo que yo lo hice así, ¿por qué? Porque decía que el precio de venta tenía un margen del 40%. ¿Lo ve? Sí. No, entonces, si el margen es del 40%, ¿no? ¿Cuánto es el precio de venta? Ya, aquí nosotros lo calculamos de 180 dividido entre 0,6. Claro. Pero, si yo lo hubiese calculado, por ejemplo, 180 por 1,4, ¿estaría mal? Sí, sí. Me salió otro calor. Estaría mal. Ya. ¿Por qué? Porque no tiene que ser, tiene que utilizar esta forma de calcular. Es como cuando usted calcula el IVA. Ah, ya, ya, listo. Sí, sí. Sí, cuando usted le dice, estos 100 pesos sin IVA, queremos ponerle el IVA, tenemos que dividirlo entre 0.87 para hacer lo que se llama el upgrade. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahí está. Gracias. Ok, señora, gracias. Don Zacarías Gira, por favor. Buenos días, ingeniero. Por favor, muéstrame el problema 6.14. ¿Se ve, ingeniero? Disculpe. ¿Se ve, ingeniero? Disculpe. Sí. Ok, dice que el ejercicio es 6.14 y nos da los datos. En 2001, la compañía Braden produjo 180.000 unidades, que ese es mi primer dato de producción, 180.000 datos, 180.000 unidades. Pero solo se vendió 150.000, esta es mi demanda y mi venta también, la misma. Está aquí. Los costos fijos de manufactura, dice que son de 540.000. Estos son los costos fijos en el periodo, así que yo lo llevé, ¿dónde está? En el periodo del costo fijo, aquí está. Costo fijo de producción, 140.000 dólares en el periodo, basados en la producción de espera. Los costos variables de manufactura fueron 12 dólares por unidad. Los costos variables de administración y venta son 12 dólares por unidad. Mientras que el precio de venta unitario fue de 20 dólares, entonces mi precio de 20 está aquí. Y puedo hallar directamente los ingresos, que es la multiplicación de 150 por 20. El director de la compañía estuvo muy satisfecho con la ganancia del 2001, como se muestra en el estado de resultados por el método de costeo absorbente, que se muestra en el cuadro. Después de un análisis más completo, el director empieza a sentirse un poco preocupado por el efecto de 30.000 unidades producidas más, unas 30.000 unidades producidas de más que el número de unidades vendidas. El director está interesado en el comportamiento de los gastos de venta, de los cuales disminuyeron 36.000 dólares en 2001. Respecto a la cantidad registrada en el año 2000, cuando se vendieron solo 180.000 unidades, en el mismo tiempo los gastos administrativos fueron de 219.000. Fueron los mismos en los ambos años. Entonces, este gasto administrativo de 219.000 es mi costo fijo de gasto y administración del año 2000 que vamos a hacer nosotros, del año 2001. Entonces, está mucha teoría. Aquí, después de un análisis completo, el director empieza a ver un poco preocupado por el efecto de 30.000 unidades. Estas 30.000 unidades puede ser, yo lo tomé como mi inventario, no, el inventario inicial lo tomé como cero porque no produce nada. Entonces, lo que yo puedo hacer es hallar mi inventario inicial, que lo hallé con la fórmula de demanda y lo demás. ¿El inventario final? Sí, el inventario final lo hallé y me salió 30.000. Eso es así, ya, ok. Entonces, en el ejercicio no me dice, sé si puedo hallar el costo fijo, dice que me da un costo fijo de producción de 540.000, que lo vimos al principio, y también necesito la capacidad normal, pero yo la capacidad normal del ejercicio no me la da, no sé si me corrige, ingeniero, aquí. Yo la tomé, la capacidad normal de producción, igual a la producción real. Está bien. Ok, si es así, yo hallé la tasa fija o costo fijo unitario. Está bien. Entonces, me da, me da 3, 3 dólares. Ya. Ok, también el costo variable. Voy a hallar el costo variable. Aquí dice que la, la venta, ¿dónde está? Sí, ingeniero, aquí tengo un problema. No sé el costo variable de producción, cómo hallarlo, digamos. No sé si me lo da de datos o no. Yo solo me puso 36.000 en el año 2001. Si el costo de venta, el costo de venta dice que es 2.250.000, ¿no ve? Usted reprodujo el resultado resultado de costo absorbente, ¿no ve? Sí, sí. A ver, un segundito. Aquí, mi duda es, no nos podía hallar el costo unitario variable. Ya. El costo de venta es 2.250.000. Ya. A ver. Hemos encontrado el costo, el que no pudo encontrar usted es el costo variable unitario. Sí, sí, ese. Aquí tuve problemas. ¿Por qué? Porque no, necesitaba el costo variable en el periodo, ¿no? Ya que las unidades producidas, la producción misma que la tengo acá de 180.000. Ya. El costo unitario variable no lo da de dato el enunciado. Sí, costo variable de manufactura fueron 12 pesos. 12. Sí, es en el texto. Ah, entonces hice mal el ejercicio, va a disculpar, ingeniero. Sí, ya me di cuenta. Entonces, aquí era 12, directamente. Sí. aquí no sería nada. Cualquier cosa, eh. Va a disculparlo, no puedo rehacer, ingeniero. Ya, ya regaló para usted, porque esto está mal hecho. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguien que tenga bien hecho ese ejercicio? Señorita Peñalino. Señorita Rivero. Señorita Rivero. Doña Estefani Silvestre, por favor. Disculpe, ingeniero, una preguntita. Sí, dígame. Pero, respecto al ejercicio 614, es con respecto al ejercicio 613. Allá, edítelo, si quiere, por señorita. Por favor, lo tengo así. Aquí en mi duda, con respecto a este ejercicio, pasa que aquí, en el enunciado, nos está diciendo, la compañía de licores, Azuzco, en un solo producto, regina a su nivel normal, de operaciones, desde 18.000 cajas al año, las estadísticas, durante el 2001, fueron las ciencias. Ahora, aquí es mi duda. Aquí me dice que los gastos de venta y administrativos variables son el 10% de la venta. Ahora, yo no sabría bien cómo hacer si aquí en mi gasto de venta y administración variable, lo tengo que multiplicar con lo que es mi demanda o con lo que es mi ingreso. Gastos de venta y administración variable, 10% de las ventas. Sí. No es el costo de venta, del ingreso. Ah, ya son entonces aquí los ingresos. Perfecto. Usted va a escuchar muchos términos sobre eso. Ingresos, ingresos por ventas, solo la palabra ventas. costo de venta y costo de producción. ¿Ya? Ya, ingeniero. Perfecto. Esa era mi duda. eso quería arreglar. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Don Saúl Álvarez Melgar, por favor. Don Saúl Álvarez Melgar, por favor. Don Saúl Álvarez Melgar, por favor. No hay. Don Diego Andrés Ayoroa, por favor. No hay. Doña Carla Elizabeth. Rojas, por favor. No hay. Don Andrés Junior Torrico, por favor. Don Denison Arancidia, por favor. Doña Mixi, parada, por favor. No hay. Doña Araceli Flores. Sí, ingeniero. Podría compartir, por favor. Veamos el problema. 6.16, 6.16, por favor. Ya. Ahorita lo comparto. Gracias. Para claro, no hay. No hay. No hay. ¿Se ve? ¿Igeniero? Todavía, señorita. Dice presentar toda tu pantalla, pero no me sale compartir. Hay un cuadradito con una flechita hacia aquí. Es que aquí le pongo en presentar ahora, pero me dice que no puedo. Toda tu pantalla dice, le doy y no me sale la opción de compartir. Solo cancelar. Ha visto que sus compañeros han compartido, ¿no es? Sí, sí. Sí, señorita, pero no sé. Sí lo hice, el ejercicio. Pero no sé por qué no. Está bien, señorita. Don Franco Vargas, por favor. Don Franco Vargas, por favor. No. Don Jaime de Hanks, Cuellar, por favor. Doña Zulma Flores Churata, por favor. Doña Rosaura Tamara Pereira, por favor. Doña Raquel Parra, Luis, por favor. Doña Paula, no sé cómo se llamará. Y don Juan Llanos Coca. A ver, jóvenes. Primero, hay 30 estudiantes, lo cual es una señal clara, que el 60% de los estudiantes no quiere pasar clase. Primera cosa que está clara. Segunda cosa que está clara, de los 30 estudiantes acá presentes, me arriesgo a pensar que 5 han hecho los ejercicios y que 25 no han hecho nada. Entonces, sí, señorita Flores, dígame. Ya creo que ya puedo compartir. No sé si lo puedo compartir o ya no. No, no, ya no, señorita. Ya no, gracias. No quiero. Entonces, ya saben ustedes lo que va a pasar. O sea, no hay de qué preocuparse, ¿no es? Lamentablemente, si ustedes, yo no sé la decisión de ustedes, pues ya saben lo que va a pasar. Como les digo, tengo. Y les puedo mostrar más de 80 estudiantes inscritos. Y solo hay 30 en clases. Vamos a verlo ahora mismo, para que no digan ustedes que son mis exageraciones. Carga horaria, semestre... Un momento, semestre 5-2021, ¿qué es? No. Carga horaria. No, listas de 3-2-3-7, grupo PES. 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 Ah, bueno, no sé. Ya no me acuerdo cómo era el tema. Ya, o sea, jóvenes, son como 80 inscritos. Así que, ¿ya saben lo que va a pasar? Ya. Es tema de ustedes, no es tema mío. Yo ya no puedo hacer nada, pero que quede claro. Y esta es la evidencia de que ustedes no quieren pasar gracias. Y que piensan que aquí se trata de venir y quedarse y mirar la pantalla de su celular y punto. Han visto ustedes que la mayor parte de los estudiantes no han respondido cuando se los ha comentado. ¿Qué significa? Que no están en clase. Y agarran, se conectan y dejan su celular ahí. No gasten su internet, jóvenes. ¿A qué? ¿Para qué van a gastar? No se toma lista aquí. Repito, no se toma lista aquí. ¿Ya? Lo veo mañana a las siete y media, jóvenes. Ya el tema del cuento directo de doctor Solvente está concluido. El día de mañana arrancamos con punto equilibrio. Muchas gracias. Hasta luego.